La idea de montar la clínica de esta clínica veterinaria surgió de la necesidad de mostrar al público un servicio distinto al de lo habitual, donde tanto la mascota como el dueño de la mascota, pasen un rato distinto y que sea una experiencia única en la clínica. Gracias al Jack Innovación hemos mejorado el diseño de nuestra página web, hemos mejorado su posicionamiento en Google, estamos ahorita organizando cursos para educación al cliente, no solamente el hecho de que venga a la consulta de forma rutinaria, sino aprender cosas nuevas y estamos también trabajando en montar una consulta online a través de la página web. Gracias al Jack Innovación nosotros pudimos valorar qué puntos teníamos débiles en la clínica que podíamos mejorar y reforzar nuestro producto estrella que es la medicina alternativa, basándonos en políticas de marketing, que fueran bien organizadas y bien llevadas para ser proyectadas al público que le gusta este tipo de servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!